Buenos días, ¿qué tal? ¿Estamos bien? Un día más. Bueno, un matrimonio que a ella le decía madre de seis, porque tenían seis hijos, y a ella le daba un coraje que le dijera madre de seis, pero a él como veía que le jodía de vez en cuando lo decía, no siempre, pero casi siempre. Le decía, madre de seis, que me voy, y ella, ay, venga, madre de seis, tráete unas cucharas. Mira, le daba un coraje a ella, un coraje a bordo, que le dijera madre de seis, pero mira que un día iban de boda los dos, y dice, mira, no se te ocurra decirme delante de nadie, madre de seis, que me divorcie. Dice, venga, no te preocupes. Bueno, bueno, se fue a la boda, él se le dio sus binejos, sus cosas, su tal, y estaba ahí con unos amigos, ya era la hora de irse, y estaba la otra con sus amigas, y le dice él desde largo para que lo oyeran, el cabrón. Madre de seis, ¿nos vamos? Y dice ella, sí, enseguida nos vamos, padre de cuatro, jódete. Claro, claro, la culpa es de él por meterse en donde, no, eso, bueno, pues a lo que vamos. Mira, esta, que estaba afuera, y el novio le escribió una carta, y le decía, querida y deseada María Antonia, desde que te fuiste, es que la vida sin ti no tiene para mí importancia ninguna. Mira, es que desde que te fuiste, no almuerzo, porque es que no hago nada más que pensar en ti. Tampoco como, porque es que pienso en ti a todas horas, y lo que es cenar, cenar, nada, o sea, tampoco, porque es que no hago nada más que pensar en ti, ¿sabes? Y dormir no duermo, porque tengo más hambre que el copón. Eso lo dijo, y llevaba razón, llevaba razón del to. Bueno, y ya terminamos con este por ahí. Le dice la profesora a un chico, que el chico era de, también. A ver, José Luis, ¿cuántos glóbulos rojos tiene el cuerpo humano? Y dice, 300. Dice, no, 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 más, más, más. Dice, 7.000. Dice, más, más, más. Dice, 14.000. Dice, muchos más. Di una borricería, dice, me cago en tu puta madre. Dice, ¿qué? No, por favor. Dice, además, más. Gracias por ver el video.